No todo el mundo cree en ti, no todo el mundo tiene buenas intenciones, entonces por ahí me pasaron bastantes cosas buscando oportunidades. Vine yo a la oveja negra de la familia a tomar otro tipo de decisiones. La sociedad que te señala, que te critica, que te juzga, que... Es que tú fuiste mamá a esta edad. Sí, yo fui mamá a esta edad. Y no es el escenario ideal ser mamá en la adolescencia, no lo es. ¿Cómo defines la madurez ahora? Tú. Estoy podrida ya de todas las experiencias que me han pasado. Chaban Podcast es presentado por YesYouCan.com, tu estilo de vida saludable con sabor latín. Bienvenidos al Podcast de los Alejandros. Alejandros. Con ustedes, Alejandro. Y con ustedes, Alejandro Chaban. ¿Cómo estás, mi Ale? Hola, mi Ale. Ok, yo entré al set de Siéntese Quién Pueda y fue amor a primera vista. Tú tienes una energía tan espectacular, Alejandra. Y le acabo de decir lo mismo a alguien allá afuera. La energía de Alejandro Chaban no miente. Y se lo comenté a mi mamá. Cuando llegué a mi casa, le dije, mami, la energía de Ale, me dice, mi hijita. Yo lo vi por televisión, pero te quería preguntar si de verdad es así. Le digo, mami, es así. O sea, tienes una energía tan linda y tan genuina que de verdad qué bonito encontrarse. Yo creo que es el nombre, Tocayo. Es una cosa de Alejandros, entonces. Así que ya saben, si ustedes quieren que su hijo tenga bonita energía, ya saben cómo le llaman. Póngale a Alejandro, Alejandro por su caso. ¡Ale, qué rico! Yo también llegué a la casa contándole a Alejandro. ¡Alejandro! Ajá. Y contándole todo lo que yo le digo, no sabes que he conocido a esta chica maravillosa con una energía espectacular. Además, talentosa. Y a todo el que le he hablado, me dicen que tu disciplina es espectacular, que eres súper centrada, que eres súper inteligente. Y me encanta para poder también conocer un poquito de tu historia. Gracias. Y de conocerte. ¡Bienvenidos a Estados Unidos! ¡Welcome to Miami! ¡Welcome to Miami! Porque tengo como un año, seis meses viviendo aquí en Miami. ¿Dónde viviste antes de Miami? En Clearwater, donde vive mi hermana. Ok. En Aguas Claras, para los que no hablan inglés. Súper bien, súper bien. Pero esas fueron mis vacaciones. Pues yo llegué ahí primero y me vi muy cómoda en la casa de mi hermana, con comida. O sea, desayuno, almuerzo, merienda. No hacía mucho. Estaba acompañadita, pero cuando me di cuenta estaba... Clearwater es una ciudad cerca de Tampa, muy chiquitita. Ok. Y yo decía, bueno, ¿aquí qué hago? ¿De qué trabajo? ¿De qué vivo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo es la cosa? Y la industria está aquí en Miami. Claro. Entonces, un día dije, bueno, no. Me tengo que ir a Miami. Univision Clearwater no existe. No había Univision Clearwater. Entonces, dije, bueno, me tengo que ir allá sin trabajo, sin nada, a tocar puertas y a ver qué pasa. O sea, a crear mis oportunidades y me mudé para acá, para Miami, sin ninguna oferta de trabajo, sin nada. Empecé con los influencers, como que, ay, hagamos un TikTok para que la gente me empiece a conocer. Sí, y mucha gente se portó, bueno, no muchos, todos los que se me cruzaron en el camino se portaron muy lindos conmigo. Una cosa me fue llevando a la otra, un casting aquí, un casting allá, y pum, siéntese quien puede. La pegaste. ¿Cómo se siente después de tener tanto éxito y tanto triunfo? Por ejemplo, yo me acuerdo que yo había hecho novelas del 2000 al 2004. Entonces, yo me mudé a Los Ángeles, California, porque yo quería ser actor de Hollywood. Sí. Y yo literalmente fui al Paseo de la Fama el primer día que llegué con mi amiga Fernanda, y me mostró dónde estaba yo. Ahí iba a estar mi estrella de la fama, al lado de Tom Cruise. Y, pues, fue un proceso literalmente engorroso de encontrar a gente, encontrar manager. Y empiezan los miedos, y empiezan las dudas, y empiezan... A dudar de ti mismo. Claro, yo a dudar de mí. Yo siempre lo digo, yo creo que yo he sido mi saboteador más grande. Somos nuestros saboteadores. ¿Qué pensabas tú en esos días? ¿Qué miedos te daban? Yo decía, mira, cuando apliqué para rentar el departamento donde vivo, yo decía, Dios mío, señor, si este departamento tú me lo das, es porque una oportunidad se va a abrir aquí, porque yo no voy a rentar un apartamento, y luego, ¿cómo lo pago sin trabajo? Entonces, empecé como esos pequeños pasitos que se iban dando. Obviamente, hubo cosas que no se dieron, que no salieron, que recibía un no por respuesta. Me pasó igual tratando de buscar un manager que me estrellé, porque yo dije, ah, con un manager aquí en Miami, go, la pego. No todo el mundo cree en ti, no todo el mundo tiene buenas intenciones, entonces, por ahí me pasaron bastantes cosas, buscando oportunidades, pero yo decía, si se va dando el tema, es porque, o sea, tenía como esa confianza, esa fe. Empiezas a ver el reloj, 11 y 11, eso es una señal. 3 y 33. Exacto, un gato blanco, esa es una señal. Si uno mismo, oye, no, es que yo digo, uno es su peor saboteador, pero uno tiene que ser su mejor psicólogo. Totalmente. O sea, uno mismo tiene que sacarse de donde uno está, porque si no, ¿quién lo va a hacer por ti cuando no tienes para pagar la consulta? Totalmente. O no tienes tiempo para ir donde el psicólogo, o sea, uno mismo tiene que estar ahí dándose palmaditas, empujándose para poder seguir. Y eso era lo que a mí me pasaba. Yo veía eso como una señal con mis papeles, por ejemplo, cuando metí mi visa para poder tener mi visa de trabajo y estar en regla, porque aquí era, no era, oye, ¿cuál es tu experiencia? Era, ¿tienes papeles para trabajar? Entonces, todo ese proceso de incertidumbre, de no respuesta, de migraciones no contesta, es que las huellas, es que no sé qué, todo ese proceso yo estaba primero así, y ahora, y yo decía, me veía con mi hijo en el apartamento. ¡Ah, ya va! Pero es que, perdón, a mí se me había olvidado. Con un hijo, ya va, señoras y señores. Yo gusto, Alejandra, tengo 14 años. ¿Qué? Claro. O sea, ya va, yo tenía ansiedad y miedo y dudas sin hijo. Y escucha, yo hago ayuno intermitente, entonces yo decía, ok, hoy no como practicando ayuno, pero de repente salía el niño, mami, tengo hambre. Y yo, ay, Dios, a descongelar el pollo. Entonces, era como en una ciudad completa, en un país completamente diferente, con otra, o sea, acostumbrada yo a otra cosa en Ecuador, porque en Ecuador, vamos a ser muy honestos, como en muchos países de Latinoamérica, hay el acceso, puede ser de clase media, baja, y puedes pagar a alguien para que te ayude en la casa. Acá es impagable. O sea, acá tienes que ser, de verdad, de un estatus económico bien alto para poder pagar a gente que te ayude en la casa. Y nos toca hacer de todo, nos toca cocinar, nos toca lavar, nos toca hacer todas las quehaceres de la casa. Y entonces yo le dije a Sebas, papi, vamos aquí tú y yo a hacer equipo, ya eres un preadolescente, eres el hombre de la casa. ¿Quién lava los trastes primeros? ¡Gana! Yo lavo, yo cocino, tú lavas, tú... Y bueno, y siento que fue bueno para Sebas y para mí, porque, o sea, él es un niño que, por ejemplo, en Ecuador no se hacía el desayuno, ahora se hace el desayuno. Claro. Y ha ido aprendiendo y ha ido ganando mucha independencia y eso le va a servir para la vida. O sea, este cambio que lo tuve yo, este aprendizaje que fue duro para mí, que lo tuve yo, él también lo tuvo a una edad bastante temprana, pero le va a ayudar. Le va a ayudar a crecer. Ya tiene 14 años. Ya tiene 14, va a cumplir 15. ¿Y a qué edad tú tuviste a...? Ya va. ¿Qué edad tienes tú? Bueno, yo tengo 22, lo tuve a los 5. Mentira, tengo 30. Lo tuve un mes antes de cumplir 16. ¡Guau! Ah, no, pero ya tú tienes la experiencia de literalmente empezar un proceso desde cero. O sea, ¿mogarte para qué? ¿Para ti fue nada? Claro. No, no, tampoco. ¡Oh, my God! Pero comparado con ese proceso, o sea... O sea, yo creo que Dios le da las batallas... A los más fuertes. A sus mejores... Dios, suéltame. No, mentira, mentira, mentira. Mentira, mentira. Dios, soy yo otra vez. Mentira. Yo creo que es parte de la vida y del aprendizaje y de crecer y de evolucionar como persona. Si no te pasan cosas, nunca vas a aprender. O sea, y siento que si no vives en una burbuja. Entonces... Totalmente. Qué bueno que mi hijo ha crecido conmigo si yo fui mamá súper jovencita y sentía que el mundo se me venía encima cuando me enteraba que estaba embarazada, pero luego me acordé de lo que hice y dije, bueno, entonces te metiste a soldado, aprende a marchar. Y nada, nada. Ha sido... O sea, sin Sebastián yo no sería la Alejandra que soy ahorita. Definitivamente. Es que cada una de esas experiencias es lo que nos hace. Te dan madurez. Totalmente. Y yo creo que a veces... El otro día estaba leyendo algo y mi papá me dijo algo. Y me dijo, el maestro dolor. Y yo me quedé pensando y como que me hizo, ¿no? Un poquito de huella. Y yo después lo llamé por teléfono y le digo, papá, ¿qué fue eso que me dijiste? Y me dice, no, hijo, que si vemos el dolor... Yo estaba hablando con él de algo y obviamente estaba yo pasando por un día de esos fuertes. Y me dice, si vemos el dolor a través de los ojos de que está malo, porque pues hay que ser feliz y feliz es estar sonriente todo el día. Si tienes carro, eres feliz. Si andas en camión, no eres feliz. Si tienes pareja, eres feliz. Si no tienes pareja, no eres feliz. Si tienes dinero, eres feliz. Si no tienes dinero, no eres feliz. O sea, si lo vemos todo tan blanco y negro, pues vamos siempre a estar en la infelicidad, en la carencia, en ese gap. Sí. Y estoy leyendo un libro que me recomendó mi papá ese día, que te lo recomiendo, que se llama The Gain and the Gap. Que literalmente habla de eso, que cuando vemos el dolor a través de está malo sentir este dolor o esta experiencia, porque no es tan positiva, pues nos perdemos y nos perdemos de ver el regalo en esa experiencia. En tu caso con Sebas, o sea, viste literalmente que era una experiencia de aprendizaje. Sí, sí, sí. Y yo creo que uno tiene que aprender a ser feliz en todas las estaciones de su vida. Tú vas. Porque nunca vas a estar 100% satisfecho. O sea, van a haber épocas muy buenas, van a haber épocas malas, pero si aprendes a darle la vuelta, a buscar el sentido de la felicidad en cosas pequeñitas, a simplemente pararte y tratar de regalarle una sonrisa a una persona, aunque suene un positivismo tóxico, porque sé que hay mucha gente que diga, no, es que yo tengo un montón de problemas, es que tú qué vas a saber, que no pasas por esto. Pero en realidad, si tú pones esa actitud, sí te cambia el día, le cambias el día a una persona. Espero estés disfrutando de esta conversación tanto como yo y te tengo una recomendación. Si te cuesta beber agua durante el día, tenemos el aloe vera de Yes You Can, 100% sábila orgánica y natural, no tiene azúcar añadida, es gluten free y te ayuda a mantenerte lleno por más tiempo. Tiene efecto diurético, además sabe delicioso, porque es saborcito a flor de jamaica, durazno, mango y piña. Normalmente, me ayuda a tomar más y más agua durante el día. 100% natural. Y si quieres más información, puedes visitar yesyoucan.com para que obtengas el aloe vera o cualquier otro producto. Si se puede, Yes You Can. Te cambia la perspectiva. Mira, yo acabo de ver algo ahora mismo, un ratito antes de entrar, que decía, hay personas en la cama de un hospital muriendo por tener la oportunidad que tú tienes ahora mismo. Y fue como un... Un sacudón. Un boost de energía y venía bien, venía feliz, pero dije, es verdad. O sea, a veces como lo más simple, lo que damos por sentado o normalizamos en nuestra vida, como respirar, tener dos brazos, dos piernas, lo normalizamos tanto que lo dejamos de valorar. Y yo creo que en ese secretito está la clave, de valorar todo hasta lo más mínimo. Entonces, a mí me pasa, por ejemplo, ahora me pasa mucho con mis papás. Yo los veo y Ale, me derrito, me babeo. Es como, como, ay, quisiera congelar el momento y que sea eterno porque los veo ahora mismo en mi presente, sanos, en una etapa donde me llevo súper bien con ellos, donde dejé de ser como la jovencita o la hija que recibía órdenes o castigos o consejos para pasar a ser la amiga de ellos. En este punto de mi vida soy amiga de mis papás. Me siguen regañando, me siguen aconsejando y todo y me siguen jalando la oreja cuando me lo tienen que jalar, pero ya hay otro nivel de madurez en nuestro vínculo como padres e hijos. Entonces, en este punto de mi vida digo, ay, quisiera congelar este momento y tenerlos así para siempre, pero entonces sé que eso es surreal y que lo que tengo que hacer es aprovechar este tiempo, este presente y disfrutarlos a ellos al máximo. Entonces, me encanta comer con ellos, me encanta ir a entrenar con mi papá, me encanta sentarme a conversar con mi mamá, me encanta llegar y meterme en la cama de ellos y acostarme en medio de los dos hasta que me botan y esa es mi manera de disfrutar, yo creo que siempre hay que tratar de ponerle una cara feliz a la vida, no importa la época que estés pasando. Totalmente, yo creo que eso que nos destruye muchas veces es eso que nos reconstruye, ¿no? En cualquier época de nuestra vida, yo pienso a veces en los momentos más difíciles de mi vida, sea cuando pasé por un proceso de bancarrota y lo perdí absolutamente todo, pero cuando yo voy para allá, me doy cuenta de que si no, yo no hubiese materializado tantas cosas, no hubiese valorado lo que tengo ahora, no le hubiese dado el valor hasta el dinero, porque el haberlo perdido completamente en algún momento y no tenerlo fue lo que permitió realmente que yo hiciera estas paces con el dinero y sanar a esa relación. El otro día estábamos hablando, ¿te acuerdas? eso me acordé ahorita que estábamos hablando de eso, porque creo que es parte fundamental de lo que nos ayuda a evolucionar, de eso se trata, de vivir el dolor o cualquier experiencia negativa que uno ve en el momento y ver, ok, cómo esto de pronto va a ser un aprendizaje en el futuro y me va a ayudar al otro escalón de la vida de nosotros. ¿Cómo tomaron tus papás lo del embarazo cuando en ese momento? Pésimo. Pobrecito. Porque ahorita obviamente ha sanado. Yo ahora que soy mamá y me acuerdo de eso, digo... O sea, Sebas tiene 14, o sea, que un año más y él llega y que... ¡Nooo! ¡Mijito, no! No, yo hablo de eso con Sebas, pero espérate, ya voy a llegar a esa parte, a ese capítulo. échame el cuento. Déjame primero echarte el cuento de mis papás. Como todo padre y madre, imagínate, vieja escuela, ellos tienen casi 40 años de matrimonio, la niña chiquita, yo, la niña chiquita, todas mis hermanas casadas con el único novio que han tenido en su vida, de velo y corona, y entonces vengo yo y claro, pasa lo que pasa y mis papás. ¿Cómo es posible? Mi mamá parecía Talía cuando le habían quitado a Nandito, cuando le robaron al hijo en Mariala del Barrio. ¡No! ¡Devuélvanme a mi hija! Entonces, claro, con el ejemplo que los padres me dieron, que mis hermanas me dieron, vine yo a la oveja negra de la familia, a tomar otro tipo de decisiones, que ese también ha sido un aprendizaje para mí ahora en mi adultez, que yo digo, es impresionante. Primero, que el ser humano es impredecible y segundo, que no importa qué tanto bien exista a tu alrededor, qué tan buen ejemplo, al final, cada uno vive sus propias experiencias, sus propios aprendizajes, sus propios aciertos y desaciertos. Entonces, nadie vive del consejo, nadie vive, es verdad que el ejemplo influye muchísimo, o sea, yo diría que un 80, 90%, pero cada uno termina tomando sus propias decisiones y por eso no hay que hacerse expectativas en la vida. ¡Wow! ¡Qué importante eso que acabas de decir! Sí, es muy importante para... Yo creo que de la expectativa es donde nace el sufrimiento, o sea, cuando tenemos un ideal específico y no lo alcanzamos, literalmente eso es lo que va a causar estrés, dolor, depresión, ansiedad, porque nunca vamos a llegar a ese ideal perfecto que otra persona quiere. Exacto. ¡Wow! Entonces, hay que aprender a adaptarse, hay que aprender a adaptarse a los golpes, hay que aprender a adaptarse a los cambios y claro, yo digo eso ahorita desde mi posición como hija que en ese momento sentía que le fallaba a sus papás con todo lo que pasaba, de hecho, muchos años tuve como ese cargo de conciencia de sus reacciones, de sus caras, que es normal, o sea, creo que el enojo es parte de la paternidad cuando sientes que tus hijos hacen lo opuesto a lo que tú has predicado, y has enseñado con el ejemplo, porque es que ellos me lo enseñaron con el ejemplo, entonces, nada, mira, en mi familia existió... Ellos se culpaban, porque los papás tienden a culparse ellos. No, ellos no se culpaban, sí se enojaron, obviamente que fue normal su enojo, pero yo sentí que en mi familia existió algo más poderoso que cualquier otra cosa que fue el amor que nos teníamos todos, o sea, me refiero a la familia Jaramillo López. Salió mi hermana mayor a decirle a mi mamá y a mi papá, mira, Alejandra no ha matado a nadie, no ha cometido un crimen, está eligiendo ser mamá, es verdad, a una súper temprana edad, pero ella nos necesita ahora mismo, entonces, de nosotros va a depender cómo enfoquemos esto, porque mi papá estaba furioso, mi mamá estaba súper triste, estaban como en diferentes emociones. Salió la suegra de mi otra hermana a decirle a mi mamá, ese bebé que ella tiene en su vientre los ha elegido a ustedes como familia, ese bebé que ella tiene en su vientre va a ser tu nieto, entonces, no lo recibas con esa carga y no lo recibas con esa vibra, cambia de perspectiva y yo siento que todas esas expresiones de amor fueron las que nos hicieron salir adelante como familia, el papá de Sebastián que se portó 10 sobre 10, la familia de él, toda la familia paterna de Sebas que se portaron 10 sobre 10, dijeron, bueno, ya sucedió, ya está, vamos a apoyarlos y a salir adelante, entonces, fue como una cosa en conjunto que fue más poderosa que lo otro, de, que yo creo que lo otro es más, ¿qué va a decir la gente? La sociedad que te señala, que te critica, que te juzga, que, es que tú fuiste mamá a esta edad, sí, yo fui mamá a esta edad y eso me define como mujer, me define como ser humano, limita mis capacidades, me vuelve menos o más persona que tú, no, entonces, eso es con lo que hay que, las barreras mentales que yo creo que hay que sacar y yo me lo propuse desde el inicio porque desde el inicio las miradas existieron de, me veían claro a mí con cara de niñita y con la panza y era como, ¿y usted? ¿qué le puso? y yo, sí, mi hijo, sí, mi hijo, me veían chiquita caminando con él, mi hijo, mi hijo, mi hijo, orgullosa, yo decía, no quiero que Sebas me diga, Ale, como suele pasar cuando eres mamá jovencita, que los hijos te llaman por tu nombre y a la abuelita le dicen mamá, yo decía, no, yo soy la mamá, yo soy su mamá y quiero tener el rol de mamá, o sea, no quería que nadie me quite eso, y para mí fue lo más valioso. ¿Y de dónde sacaste esas herramientas? O sea, ¿cómo de las aprendiste? No, sabes que yo creo que eso fue como muy mío, o sea, muy maternal, literalmente, muy maternal, porque es verdad, yo me asusté al inicio, obviamente, antes de enterarme, ya que estaba embarazada, fue como la incertidumbre, lloraba, decía, no, no puede ser, ¿será que sí, será que no? Eso existió, obviamente, no es que, ay, sospecho que estoy embarazada, todo va a salir bien, mi hijo, la maternidad, no, no, no te digo que fue así, pero una vez que me enteré, fue como un, ok, listo, voy a ser mamá, quiero que sea varón, quiero que se llame Juan Sebastián, me acuerdo que lo dije, ese día que me enteré, quiero que sea varón, y quiero que se llame Juan Sebastián, y fui y le dije a mi papá, papi, no me importa, usted, pero me atreví a decírselo, porque yo estaba en Argentina, y él estaba en Ecuador, entonces yo decía, bueno, estamos de lejito, no me va a poder decir nada, yo, yo voy a salir adelante con mi hijo, y él como que, pero, ¿qué te pasa? pero, bueno, ya te imaginas. Y tú le has contado esto a Sebastián. Sebastián sabe, Sebastián sabe toda la historia. Pero qué bello, porque también él sabe que fue recibido con amor, independientemente que, pues, haya habido un susto, que es normal. Sí, que es normal, Sebastián sabe la historia, y también sabe el mensaje de, los actos tienen consecuencias, sé mejor que tu papá y que tu mamá, porque esa es otra cosa que nos meten cuando somos muy pequeñitos, yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá, no, sé mejor que ellos, y yo siempre se lo digo, mira lo que tu papá y yo hicimos, tuvo como consecuencia tenerte a ti, pero no fue fácil, y ese también es mi mensaje para los jovencitos, y las jovencitas que me escuchan, porque mi historia tal vez tuvo un final feliz, yo me crucé con un buen hombre, que ha sido un extraordinario padre, pero no siempre es así, y no es el escenario ideal ser mamá en la adolescencia, no lo es, entonces el hecho de que a mí me haya resultado, y yo haya trabajado para que me fuera bien, no quiere decir que en todos los casos es igual, y es una realidad, y si tengo la oportunidad de dar ese mensaje, sí me encantaría decir que no se adelanten a ninguna etapa de su vida, que ese también fue un aprendizaje mío, que yo era muy, quería ser grande, quería, me gustaba juntarme con gente grande, quería conversar con los grandes, y no, cuando eres niño, sé niño, cuando eres adolescente, haz cosas de adolescentes, no de adultos, y cuando llegues a la adultez, vas a decir, paquera que quería ser grande, me pueden regresar por favor al colegio, tantas responsabilidades, pagar la luz, el agua, el teléfono, los hijos, los padres, los novios, entonces, es vivir cada etapa de tu vida sin querer adelantarte a nada. ¿Qué perdiste y qué ganaste en esa etapa? Perdí mucho mi etapa de adolescente, porque luego me vi, yo conviví con el papá de mi hijo algunos años, y un día me paré de 18, 19, ya vivíamos solitos los tres, algún tiempo viví en mi casa, otro tiempo viví en la casa de la mamá de él, y en un punto ya nos fuimos a vivir los tres, entonces un día me paré así, súper, súper jovencita, haciendo desayuno, y fue como que ahí me di cuenta. Te cayó el 20 y tú. ¡Siéntese señora, soy una señora! Entonces yo levantando al niño para ir a la escuela, para subir al expreso, yo cocinando una sopa más mala, que el pobre Sebas no se quería comer, yo comprando stevia para aprender a ser fit, en mi época de madre, esperando al papá de mi hijo para convivir todos, o sea, y cometiendo un montón de errores, súper inmadura. Entonces yo digo, esa etapa me perdí, porque hubiera podido estar en la universidad, viviendo con mi papi, con mi mami, y relajada de la vida, en caso de que no hubiera sido mamá. Pero como me metí a camisa de once varas, entonces me tocó vivir esa parte, pero yo siento que gané experiencia, gané madurez, gané la simplicidad de la vida, yo creo que cuando eres mamá, ya no te preocupas si es que se te riega el café, listo, limpiemos, no te preocupas por cosas tan pequeñitas, ya es como, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, he criado una vida que ahorita va a cumplir 15 años, y está bien, lo mantuve vivo, está bien física y emocionalmente, eso creo al menos, espero que sí, trato de hablar con mi hijo para que así sea, y entonces el resto puede venir, puedes pasar a través de. Y que ahorita estás hablando de la madurez, ¿cómo defines la madurez ahora? Tú, o sea, ¿cuál es? Estoy podrida ya de todas las experiencias que me han pasado, estoy tan madura que me podrino mentiramente. No, pero tú sabes que es admirable, porque el día que yo te conocí, yo siento que yo soy como un alma vieja, yo tengo como un alma de abuelito, y yo creo que yo puedo reconocer a veces también las almas que, que de pronto. Han vivido mucho. Han vivido mucho, exacto, y yo ese día no conocía tu historia, y pude reconocer en ti esta bondad, esta energía maravillosa, esta calma con paz, que de pronto, cuando tenemos veintitantos años, todavía no tenemos, porque estamos buscando algo afuera de nosotros, porque nunca estamos realmente conectados con nosotros adentro, yo creo que la bendición de Sebas, además de tenerlo sano, es también que te reconectó contigo misma y con el estar, y yo te siento, y a veces que estamos en el estudio, y cuando uno está hablando contigo, tú le das el regalo de la presencia a uno, y yo creo que eso se siente muy bonito, porque pues uno pasa por la vida, y estamos todos con TikTok, con esto, con el otro, y sí, todos estamos en redes sociales, pero cuando tú tienes una conexión con alguien, creo que el mayor regalo es eso, sentirse presente, y tú lo tienes. Ay, gracias, Ale. Sí, bueno, yo creo que es lo más bonito que uno le puede dar a otra persona, ¿no? Su tiempo, el tiempo, el único recurso no renovable que hay, entonces cuando uno se lo puede dar a alguien, a otra persona, a través de esa calidad de las normas del buen oyente, mirar a la persona a los ojos, tal vez tratar de leer un poquito el lenguaje corporal que te quiere decir la otra persona, no que uno sea evidente ni nada, pero sí percibir por lo menos lo que te quiere decir la otra persona. Aquí dice que me va a ir bien en el 2024. Yes, yes you can. ¿Cómo tú agarras las lecciones de haber sido mamá y las aplicas ahora cuando te mudas a un país nuevo? Ajá. Que es empezar de cero literalmente. ¿Qué es empezar de cero? Empezar de cero. Todos los amantes de RBD. No, ¿sabes qué? Yo creo que es que mira, la vida no es lineal, entonces uno tiene, y eso yo también lo he aprendido a lo largo de los años, porque si yo hago un repaso de mi vida, nada ha sido igual, o sea, cada año ha sido cambiante, ha sido diferente, nuevos retos laborales, retos personales, entonces digo, uno tiene que estar preparado para eso, porque mi presente que tengo ahora mismo no me va a durar para siempre, entonces tienes que estar dispuesto a renovarte, a empezar desde cero, hay personas que les toca muchísimo, por ejemplo, a mi hermana le ha tocado cambiarse de país un montón de veces, y literal empezar de cero, que yo la veo a ella y la admiro, pero ella me sale con que, Ale, o sea, si yo te parezco calmada, dulce, esa mujer es un ángel que Dios mandó a la tierra, que yo cuando estoy intranquila la llamo a ella, entonces ella me dice, y de hecho en mi transición de mudarme para acá, yo, la llamaba a ella, yo aquí no sé qué, y le daba todas mis querellas, y ella, Ale, pero las posibilidades son infinitas, todo va a estar bien, y te lo juro que tenía una capacidad, tiene ella una capacidad de calmarme, entonces siento que eso ha sido parte de mí, de que año a año van retos nuevos, año a año van comienzos nuevos de alguna manera, o sea, algo cambia, y como te digo, la vida no es lineal, y uno tiene que estar alerta, atento, para aprovechar las oportunidades, para aprender donde sientes que tal vez no existieron las cosas como tú pensabas que iban a pasar, y a seguir, a seguir, es que yo me veo ahorita de 30 y digo, y lo que me falta por vivir, y lo que quiero vivir, y lo que quiero aprender, y entonces aquí estoy, y aquí te esperamos en el cuarto piso, universo más, por favor, ya estoy lista, pero me encanta eso que dijiste de, o sea, que la vida no es lineal, porque yo creo que nos crían, diciéndonos que la felicidad está en la ausencia de problemas, y yo creo que la felicidad está en adaptarse al cambio, y adaptarse a que la vida es como estar surfeando, es una constante, exacto, exacto, no, surfear en las olas, y a veces hay bajadas, y a veces hay subidas, yo me acuerdo, que a mí cuando, cuando yo pues, estaba en el proceso de, después de estar en bancarrota, me hablaban mucho de ser un empresario, y tener tu propio negocio, y me decían, y manejar tu propio tiempo, y manejar tu propio tiempo, y ser tu propio jefe, exacto, ok, y uno cuando se imagina eso, yo decía, yo quiero ser mi propio jefe, y tener mi propio tiempo, y para, pues que mi vida sea una constante, porque yo era actor, y obviamente el ser actor y audicionar, creaba mucha ansiedad en mí, y pues, mucho de que no sabía que iba a pasar el mes siguiente, hoy tengo para la renta, el mes siguiente no sé, y yo decía, yo quiero ser empresario, para que haga una constante, pues como empresario aprendí, de que literalmente yo soy un bombero, apago fuego todo el día, y te acostumbras a surfear, y que en un negocio, en una familia, cuando tienes un hijo, cuando estás inmigrante en un nuevo país, pues la felicidad va a estar, en que aprendas a solucionar, cada una de estas adversidades, y que conviertas cada uno de estos obstáculos, en una oportunidad, porque el obstáculo siempre va a estar, lo que yo creo que va a ser más grande es uno, uno se engrandece, y se crece, ante el obstáculo, mira hay una frase, es más me voy a acomodar, porque seguro la van a sacar en los shorts, aquí viene, Pablo Coelho presenta, publicado por, hay una frase que dijo Charles Darwin, no en serio, hay una frase que dice Charles Darwin, que dice, no es el más fuerte, ni el más inteligente, ni el que mejor se ve físicamente, sino el que mejor se adapta a los cambios, entonces, cuando yo leí eso, eso yo lo leí hace como dos años y medio aproximadamente, y dije, claro, es verdad, es que la vida está llena de tantos cambios, que si, simple, es sencillito, si tú no te adaptas a ese cambio, te amargas, te enfermas, te estresas, y desapareces, o sea, desapareces emocionalmente, desaparece tu esencia, que yo creo que es lo que uno tiene que evitar perder, esa esencia que nos hace únicos, especiales, eso es lo que hay que trabajar, en las diferentes etapas de la vida, entonces, todos, y sabes de quién yo he aprendido eso mucho, de mis papás, mis papás son así, ellos son muy sencillos, ellos son muy simples, mi papá es un hombre que lo puedes poner aquí, en China, en donde sea, y él es un hombre que va a solucionar, va a resolver, va a elegir ser feliz, con lo que tiene a la mano, y de eso que tiene a la mano, va a construir lo que viene, entonces, eso yo lo he aprendido de ellos, y se me ha hecho, no fácil adaptarme, pero tal vez, reconocer que hay un camino, y que siempre va a haber un camino de salida, ahí donde estemos, totalmente, y que yo creo que también, hemos crecido nosotros con, con el poder, y la bendición de las redes sociales, pero yo creo que, que cuando uno se mete en las redes sociales, uno siempre va a ver un closet, más guau que el nuestro, uno siempre ve las vacaciones, que uno dice, Dios mío, pero cuando me va a tocar a mí esas vacaciones, las parejas de amor, guau, estas historias de amor maravillosa, los carros, y nadie nos cuenta lo que hay detrás de eso, nadie nos cuenta cuántos meses hay que pagar, para pagar esas vacaciones, bueno que son 24 meses, con 15% de interés, y nadie nos cuenta, que no todo eso que ves es real, correcto, entonces vivimos a veces, comparándonos, con, con todo eso que existe, porque solamente nos cuentan, la parte bonita, de esa historia de amor, no nos cuentan, cuando hay una pelea, una discusión de pareja, no es que en Instagram, nadie sube, estoy viendo de dónde sacar, para pagar la renta este mes, nadie, nadie dice, no es que tengo la cuenta en menos cero, nadie lo dice, en Instagram, todo el mundo publica lo bonito, y me incluyo, porque es que bueno, uno también dice, para qué si ya la gente tiene problemas, para qué uno lo va a llenar también, con negatividad, cada uno comparte lo que quiere, eso es verdad, pero también a veces nos dejamos llevar demasiado, por las apariencias, y no todo lo que pasa en Instagram, es una realidad, una persona que sube una historia, en una fiesta, no quiere decir que es fiestera, una persona que sube una historia, rezando, no quiere decir que es un santo, entonces, hay que saber que, no hacen, ni una hora de tu día, entonces, no te puedes dejar llevar por, ah, es que no subió con él, si subió con él, no está con el hijo, si está con los papás, no, no hay que llenarse la mente de tanta negatividad, y juzgar a la primera que vemos, o sea, creo que uno tiene que, es que la era de las redes está muy fuerte ahora, muy fuerte, muy dañina, muy, así como tiene mucho poder para cosas positivas, también está el otro lado, que hay que aprender a reconocerlo, y que hay que aprender a manejarlo, sobre todo cuando estás muy expuesto, porque es una realidad, y nos pasa a nosotros como adultos, y le debe de pasar peor a Sebas, y a cualquier muchacho, porque tú te ves que todos queremos la recompensa inmediata, porque cada vez quiero el paquete que me llegue más rápido, todos estamos constantemente en comparación con eso que hay afuera, y yo he aprendido que normalmente el estrés, el exceso, el estrés viene por un exceso de futuro, la depresión por el exceso de pasado, y si te das cuenta, lo que crea en las redes sociales es eso, o estoy en el pasado comparándome por lo que no sucedió, o por aquello que he perdido por la relación anterior, o estoy en el futuro imaginándome aquello que todavía no tengo, y cómo voy a estar allá, y cómo me comparo con esa persona, que está viviendo esta experiencia maravillosa que yo no tengo. Y sabes a mí qué me pasa a veces, que yo por ejemplo regreso a X, una fecha exacta de mi vida, y digo, ay, como que qué feliz estaba en esa época, pero eso yo he aprendido a no hacerlo ahora, a recordar con cariño, pero a más bien valorar mi presente, porque eso te hace daño, eso de, ay, es que en febrero del 2017 estaba muy contenta, y uno, pero para qué, eso es por gusto, eso te, te martiriza, te autocastiga, y no te deja disfrutar ni avanzar en el presente, entonces, es importante como siempre traernos al presente, ya sea que recuerdes cosas negativas o positivas, yo lo que intento hacer es como, ver mis manos, decir, ok, estoy, recordar la fecha, estoy el 3 de octubre del 2023, estoy aquí, estoy en este lugar, en esta ciudad, con estas personas, y estoy conmigo, o sea, me observo, como que me traigo a tiempo presente, porque es bonito recordar, yo tengo muy buena memoria para todo, y específicamente por fechas, o sea, si tú me dices, ¿te acuerdas de tal? Yo digo, sí, lo asocio con, no sé, con épocas, momentos, y regreso a la fecha exacta, por lo menos al mes exacto, y me pasa con las canciones, digo, ay, esa canción salió en el 2015, y la gente, ¿cómo en el, van? Yo googlea, googlea, googlea te apuesto, 100 dólares a que salió en el 2015, y de verdad, salió en el 2015, porque lo asocio con épocas de mi vida, entonces, soy, es un poquito contradictorio, porque soy súper, hiper despistada, pero tengo buena memoria, buena retentiva, entonces, me das un texto para leerlo, y me lo aprendo, pero, no me preguntes, dónde deje las llaves del carro, porque no me acuerdo, o sea, es memoria selectiva, es memoria selectiva, memoria selectiva, ¿y por qué estaba diciendo eso? No me acuerdo, no, estábamos hablando, de, de cómo nosotros realmente, pues, valoramos el presente, el presente, el regalo, el regalo, Dios mío, me fui un lado a otro, yo soy despistada, ¿por qué estaba diciendo esto? ¿por qué estoy aquí? Ok, el presente, valoren el presente, es que me encanta que estemos hablando de este tema, porque yo de verdad que siento, de que si nosotros no volvemos a cada rato acá, y yo creo que nos comparamos también con donde estábamos, yo creo que una de las cosas que a mí más ansiedad me produce, o más estrés, es cuando, cuando me comparo con aquello que quiero, y me comparo con otras personas, ¿no? Entonces siempre estoy alejado de aquello que quiero, entonces llego en la noche, y no cumplí con la agenda completa, no he sido suficiente cariñoso con mi pareja, no le dije a mis equipos que son maravillosos, y empiezo a ver todo aquello que no hice, o sea, solamente me enfoco en la carencia, o en el lado vacío del vaso, y algo que me ha ayudado es, poder llegar a la casa y decir, ¿dónde estuve ayer? ¿dónde estuve antes de ayer? Porque siempre va a haber un carro que más te guste, siempre va a haber un apartamento que más quieras, una ropa que más quieras, una meta en la venta, una meta en tu carrera, y yo creo que si te enfocas, ¿dónde estabas semanas atrás y meses atrás? Y fíjate dónde has llegado, eso le da a uno un sentimiento de estar completo, y de estar accomplished. Ay, no sé cómo se dice accomplished en español. Oh, Dios mío, no recuerdo cómo he hablado en español. O sea, que te sientas pleno y que lo has logrado, y eso me ayudó mucho, porque, pues si no, llegas en la noche, y te sientes frustrado, te sientes que no has llegado a la meta, te sientes que todavía no estás logrando eso que deseas, no te están pagando eso que tú deseas, y dices, wow, pero ¿dónde yo estaba? En mi caso, 11 años atrás, estaba literalmente trabajando, limpiando trastes en un restaurante. Entonces, eso me ayuda como a volver al centro y decir, voy a valorar el ahora, voy a valorar lo que tengo alrededor, y no estar volando todo el tiempo, porque eso... Qué loco, cómo los seres humanos lidiamos con nuestra propia mente, nuestros demonios, lo que queremos hacer bien, lo que queremos dejar de hacer, y al final la felicidad, yo creo que termina siendo como un sinónimo de tener paz, de tener tranquilidad. O sea, para mí, sentir eso, y tener ese sentimiento de estar tranquilo, incluso cuando hay caos alrededor, que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es el verdadero sinónimo de felicidad, nada material, nada... Obviamente que va a haber gente que diga, ay, pero yo quiero llorar en un Ferrari, y no, esa frase no es cierta, o sea, puedes tener el Ferrari, pero si tú no estás feliz contigo, si tu esposo te engaña, si tienes mala relación con tus padres, ¿tú crees que de verdad vas a estar feliz con un Ferrari? Si tienes una enfermedad. Si tienes una enfermedad, Yo te voy a hacer una confesión que yo no creo que he hecho nunca, y lo voy a hacer desde el corazón, no desde el ego. Yo en el año 2018, venía en mi avión privado, me estaba esperando un Ferrari, estaba todo mi equipo conmigo, todos estaban jodiendo en el avión, y sale un miembro del equipo y me dice, felicidades, tu libro llegó a ser New York Times Best Seller en inglés, y yo elegí en ese momento preguntar, ¿pero de qué lugar? Y me dijeron, estás de número dos, porque Kevin Hart está de número uno, y yo en ese momento, mi equipo celebrando, yo con todo lo que yo quería material, y yo elegí, emputarme, y enojarme, y quedarme en el sufrimiento, decir, ¿por qué yo no estoy en número uno? Y eso cambió mi ánimo, no me dejó ver, y me dejó, me metí en este túnel de sufrimiento, y no me disfruté nunca eso. La grandeza de los shows. Nada, me invitaban a los shows, felicidades, un latino, el primero que llega a New York Times Best Seller, y yo por dentro, yo nunca he dicho esto, yo estaba enojado conmigo, con nadie más, era un enojo conmigo, y por esa, por ese ideal de perfección, que yo siempre quiero ser número uno. Ojo, eso yo me lo puse, porque a mí nadie me... Pero es este sufrimiento que uno se crea, y es la elección todos los días, de poder decir, yo me elegí, yo elijo ser feliz, o elijo estar en el sufrimiento. Siempre están las dos opciones. Claro. Uno es el que elige. O tener la razón. Y es una batalla con uno todo el tiempo, y cuando pasaron los años... ¿Qué aprendiste? Oh. Bueno, número uno, que sí, es chévere lograr cosas materiales, pero eso no te llena el alma. Absolutamente. El alma te la da sonreír con tu perrito, abrazar a tu pareja, sentirte y saberte sano, ser y hacer eso que amas, y estar viviendo en propósito. Porque por mucho tiempo, pues, al no estar conectado conmigo, estaba manejando en el carro de los sueños, y volando en el... Pero no estaba yo feliz. Yo creo que al final lo que aprendí fue que la felicidad la elijo, que la felicidad es una elección diaria, y que no depende de los factores ajenos, ni de los factores materiales. Ale, si no, no existiera un J Balvin hablando de problemas mentales. Imagínate. Puede decir la gente, pero ¿y de qué problema pudiera tener un cantante famoso y millonario? Si no, no hubiera existido un Robin Williams que se suicidó. 100%. Entonces, la gente le tiene que prestar atención a eso, a su paz, a su felicidad, y a saber que eso depende de uno, no de tu sueldo, no de tu pareja, no de todo lo que pase alrededor. Porque es que nada es eterno. Nada, nada. La única persona con la que vas a estar hasta el día en que te mueras, es contigo mismo. El resto, todo está de paso. Tu perrito, tu pareja, ojalá todos podamos envejecer y morir al lado de la persona que amamos, pero eso también es surreal. Algunos tienen la dicha, otros no. Entonces, de resto, aprendamos que van y vienen, van y vienen. Y hay que saber que unos llegan por un tiempito y otros se quedan por mucho más tiempo. Pero usted, usted se va a atender a usted toda la vida. Entonces, llévese bien con usted mismo, háblese, cante en el carro, busque su canción favorita, baile, qué le gusta, busque qué le gusta. Yo creo que esas son las mejores formas de conectar con uno. A mí me encanta la salsa, el merengue, el reggaetón. Yo pongo salsa, merengue, reggaetón. yo voy en el carro sola y empiezo a escuchar cosas que me gusten. Porque imagínate si no ir así, es que tengo que hacer esto, y me fue esto. Te empiezas como a perder de ti mismo y empiezas a perder ese niño que todos tenemos adentro, que cuando somos chiquitos nos alegramos porque pasa el pajarito volando. Y cuando estamos grandes nos quejamos por todo. Entonces, eso yo creo que es lo que uno no tiene que perder. Así le digan viejo, vieja ridícula, no importa. Usted haga lo que a usted le hace feliz. Y punto. Qué maravilloso lo que acabas de decir. Me encanta. Porque esa reconexión con el niño interno, yo creo que al final todo vamos para allá. Es ir ahí a abrazar a ese niño, y es abrazar a esa versión de nosotros que de pronto tuvo miedo a los siete años, tuvo sueños, tuvo ilusiones. Es que todos somos, todos los adultos somos niños que superamos esas etapas. Y yo he tratado de aprender a ver a los adultos cuando, mira, hay que ser honestos, cuando entramos a un cuarto, cuando estamos en un trabajo, no todas las personas nos caen bien, no todas las personas son iguales que nosotros. Existe gente muy diferente a ti, pero yo siento que la mejor manera de tolerarnos para no dañar nuestro corazón y no hacerle el feo al otro, es aprender a ver a esa persona como si fuera un niño. O sea, recordar que esa persona fue un niño que tal vez no tuvo tu misma historia, que tal vez pasó por un montón de situaciones que tú no sabes, y eso automáticamente te va a hacer observarlo con ojos de amor. Entonces, te va a hacer entender, te va a hacer capaz de decir, bueno, yo no entiendo por qué actúo así, yo no entiendo por qué es así, pero ese adulto es un niño roto. Todos, en nuestra infancia, pasamos por una que otra cosa difícil. Unos más, otros menos. Hay historias que son muy duras, niños que han sido violados, niños que han sido abandonados, y que llegan a una etapa adulta, tal vez con un poco de rechazo hacia la gente, tal vez con actitudes hostiles que no entendemos. A esas personas hay que tenerles paciencia, tolerancia y amor. Nada más. Y yo te lo juro que he percibido como con una sonrisa, como con un acto de, yo no soy tu enemiga, yo no soy tu enemigo, no tienes por qué estar a la defensiva conmigo, la gente cambia. Y si intentamos todos tener esa tolerancia, y mirarnos a través de esos ojos, yo creo que pudiéramos tener un mejor ambiente laboral, un mejor ambiente de familia, porque yo a veces veo a mi papá reaccionar de una manera que yo no reaccionaría, pero entonces en vez de juzgarlo, digo, es que a él sus papás lo trataron diferente a como mis papás me trataron a mí. Entonces él está haciendo lo mejor que tiene con las herramientas que él tiene a la mano, y está tratando de hacer lo mejor que él puede. Entonces, todo depende de cómo uno mismo lo mire. 100%, qué belleza, mi Ale, yo creo que eso nos lleva a todos a pensar que al final cuando nos vemos al espejo y de pronto vemos un cuerpo que no nos gusta, o vemos una relación que nos está haciendo daño, o pues una carrera de la cual no somos felices, debemos de irnos de nuevo hacia el niño para poder sanar. Sí. ¿Qué está haciendo ese niño llegar hasta ese momento? Ir a amarlo, ir a abrazarlo, quererlo, cerrar los ojos y verle a los ojitos de ese niño, ver esas manitos de ese niño, y decirle, aquí estoy yo como adulto ahora, con más herramientas, con más aprendizaje, con más... Y hacernos responsables. Exactamente, exactamente. Porque las cosas nos pasaron, pero también podemos llegar en un punto en el que nos podemos hacer cargo de eso, dejar de ser víctimas y pasar a ser protagonistas de nuestra historia y hacernos responsables de eso. y... Move on. ¿Cómo te dicen move on? No me vayan a sacar en Ecuador, por favor, ya no se acuerdan del escenario. Totalmente. Yo creo que nuestra biografía no nos define. No. Somos mucho más que eso. total. Y tú eres espectacular. ¡Ay, me encanta tenerte acá! ¡I love it! Me encanta. Vámonos a un concierto de revés juntos. ¡Por favor! ¡Por la estrellita de mi hija! Los dos somos bandas de revés. Sí. ¡I love it! ¡Qué belleza! Te amo. Gracias por esta invitación. Me encantó conversar contigo. Qué rico, ¿verdad? Sí. Bueno, yo sé que a la gente le va a gustar también porque lo hicimos de corazón.